Amigos 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 aquí estamos en los fatalities, brutalities, friendship y todo lo que esté presente de Mortal Kombat 11 y aquí está el primero de la noche que es ni nada más ni nada menos que mi vendedor y buen amigo Johnny Cash, aquí está ese está genial, ese está genial vámonos al siguiente para que vean la gran variedad de fatalities que tenemos hoy ahora va con sub cero pero todo el round para que vean cómo se ganó como no dio pila esta combatiente y matamos con un cuitality que la verdad es nuevo no lo conocía yo y bueno aquí está otro que es con Raiden y viendo cual se toma y se electrifica a esta morra haciéndole explotar la cabeza de esa manera y todavía tómala destrozando la cabeza claro que sí y aquí este fatality que es pues no me gustó mucho pero bueno es muy como que le faltó creación a este fatality de Raiden pero bueno vámonos ahora al siguiente ahí ya no lo vimos nada más le corta la mitad del cuerpo y lo agarra como muñeco de ventre loco este de Johnny Cash pero luego se los prometo sacar otra vez para que lo vean y aquí está este de sub cero que es uno de mis favoritos pero es de maldita vamos a hacerlo si está está bastante interesante ver es como el de conde de cristo de conde cristo no el conde drácula si la empalamos la arrancamos como depredador la columna vertebral y vámonos y todavía sacarrácatelas está bueno de sub cero ya estaba interesante que tiene que hiciera una o similar pero bueno aquí se quiere poner loca la sonia 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 y voy a agarrar una vez nada más tengo este pues va a hacerlo hacemos como dijimos que llama ahí está ya lo tengo ya lo tengo adelante abajo adelante x y ahí está ya lo vemos no es así como espectacular se separa las partes luego las junta y luego como que las explota pero nada más nada más le falta un poquito más ahí como que se hiciera trizas todo no y bueno aquí este con un que ya el más de que la pura y le vamos a ganarle con uno de esto que es un finish here y además vamos a hacerle la decapitación como crees que no funcionó otra vez no trae la cabeza ya es uy eso es eso fue feo bueno bueno ese sí me gustó de johnny cash no quiero ese fatality otro fatality este es del buen amigo mi amigo el guasón que no es fatality está en la plena pelea sigo golpeando pero yo estoy manejando a raiden no piensen que guasón iba a ganar tan fácilmente y lo voy a hacer explotar tal igual como los anteriores yo la verdad no no encontraba la forma de ganar con con un raiden pero pues ya más o menos estoy aprendiéndole y estoy haciéndome un poquito hábil con un raiden y aquí con sub cero ya está por morir esta persona es más déjenme ver cuál voy a hacer vamos a hacer este y con este upper lo vamos a eliminar y aquí viene congelación de bloque y decapitación tómala no entiendo por qué había que congelarla para decapitarla si vamos a hacer eso pero bueno estos son los fatalities todos marihuanos y aquí el del guasón ahora sí este sí es mío bien y le regalamos un pastel para un friendship claro que sí ay perdón no era friendship ah si estuvo bueno del señor guasón el joker estuvo bueno estuvo bueno ese del guasón en la y cómo se le despide así se le despide el señor guasón para ustedes con su FATALITY y ahora vamos a ver uno de TERMINATOR ese disparo estuvo bueno y vamos a ver el FATALITY cuál es izquierda adelante izquierda o atrás adelante X y la patea se queda como que no llega en la moto vamos la pinta con la moto en el aire me falta más creatividad del determinado y aquí vamos a hacer una más de sub cero no cae gorda esta hierba no sé cómo se llama esta mujer me hace eso va a ver aquí le damos el golpe así la marchamos por la mitad déjeme ver el golpe de sub cero es sencillo decapitación los dos son decapitación vamos a hacerle el del empalamiento no es cierto ese es el del cubo de nieve el empalamiento y aquí saca rácatelas donde vas a agarrar la cabeza y la destroza toda no pelas así es así es como se le hace el facial y bueno otro interesante ese es interesante vean no vean no vean no vean no vean no porque se pone loca la casey cage la hija de jenny cage me va a ganar y le gané con la super patada vamos a lo que fue fatal y lo hacemos vamos a hacer el de la cabeza y ahí le va no vean que se le hizo tal vez que se le hizo tal vez no se le hizo tal vez que se lo hizo tal vez que el pulgar se está bueno está bueno y bueno este es el fatality del guasón yo no estaba manejando el guasón de hecho se me hicieron a mí me hicieron el friendship ya lo vieron y el que otro fatality dentro de sonya y la decapitación brutal y está bueno y bueno subo bueno el brutality sub cero y aquí tenemos uno con un guasón y raiden he escogido el rayon pero parece al masacrón otra brutal y este estuvo genial la verdad es que los totales tienen que cumplir ciertos requerimientos en el juego la verdad es que no sé cuáles pero los necesito para poder hacerlos algunos son fáciles otros no tanto había descubierto ese nuevo traje de johnny cage y dije lo voy a hacer marcy y le hicimos marcy para poderle ganar que se me quedan muy bien loco y dije no hombre es que paso tomate ahí vamos a hacerle el finishing con la cabeza hacia afuera y adiós miren como que me gustó este fatality lo único que no me gusta que se queda con la cabeza en la mano y de eso si no pero pues bueno yo con este último fall chaliki me despido de ustedes espero salgan pasar bien y bien eso está bueno yo lo perdí la verdad pero me gustó como me hizo la casa que suscríbanse denle like activen la campanita notificaciones para ver más vídeos y no me de lag y no me hagan este fatality que de verdad a jale si me dolió me dolió y miren como misiones de fatality cuanto de corazón vámonos dedicados de la master master girls yo me despido papay bueno aquí termina otro vídeo de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima